¡Hola gente Pipera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal DoblementeFood y en el día de hoy seguimos con el mundial, las semifinales, Argentina-Colombia, sí, otra vez de visitantes pero hoy sí podemos jugar de amarillo, Argentina es celeste, ahora sí podemos jugar de amarillo y vamos a ver las llaves que hay, jugamos contra Argentina por el lado izquierdo del cuadro y en el lado derecho Portugal-Alemania, muy buen partido, Portugal le ha hecho una Copa del Mundo espectacular le han eliminado a Uruguay y a Dinamarca e Inglaterra y Alemania lo ha tenido bastante fácil, Serbia y Polonia el que más complicado lo ha tenido hemos sido nosotros, hemos eliminado a Bélgica y a Brasil y ahora nos toca enfrentarnos a Argentina, vaya tres partidos y sin más dilación vamos a jugar jugamos contra el goleador del torneo, Ángel Di María lleva siete goles y ahí está, por fin podremos jugar de amarillo, luego de tres partidos seguimos jugando de azul creo que nos ha dado fuerte el uniforme azul, la misma formación y vamos a comenzar el partido ahí está San Petersburgo, 67 mil espectadores, Argentina-Colombia, bastante capacidad para este estadio el estadio va a estar repleto, vamos a darle a Options para jugar, vamos a ver a quién muestran de las estrellas ahí está, quién más van a mostrar por parte de Argentina, si no a él, Leonel Messi vamos a ver qué hace en el partido hoy por parte de nosotros, James Rodríguez ahora deberían demostrar a José Izquierdo que ha sido la figura de Colombia en este Mundial ahí está, los actos de protocolos, muy bonito el estadio Argentina-Colombia semifinal del Mundial y vamos a saltar los actos de protocolo y vamos a jugar, vamos a comenzar el partido qué raro vernos de amarillo, luego de jugar tres partidos seguidos con el uniforme azul y ya comienza esto hay que ganar si queremos llegar a la final que para mí va a ser contra Alemania que para mí va a eliminar a Portugal, aunque le haya tocado más fácil contra equipos más fáciles pero la selección alemana es una máquina y Portugal no creo que tenga nada que hacer contra la selección de Alemania y por ahora tenemos la pelota vamos a ver qué podemos hacer contra Argentina ahí está, ya lo vieron a Falcao no llega el pase de James y Sergio Romero está atajando en Argentina preferiría que tapara a Armani, pero menos mal lo está tapando a Armani aunque no creo que en este juego sea tan bueno pero vamos a ver qué sale de este partido y vamos a llegar a la final hay fe y aquí va el primer gol, ya lo veo con José Izquierdo que es la figura de Colombia en este Mundial mírenlo cómo juega, por favor si es que qué golazo no recuerdo ningún enfrentamiento de Argentina-Colombia por Mundiales bueno, no he visto bastantes Mundiales que diga pero en los que he visto nunca he visto un enfrentamiento de Colombia-Argentina y en Argentina llegó en Brasil en el 2014 a la final y perdió el partido final contra Alemania en tiempo extra con un gol de Mario Gotze en el tiempo extra, como ya les dije Leonel Messi se quedó sin Mundial en el Mundial pasado y cuidado que va Leonel Messi, ahora nos va a caer el karma por intentar recordarle esa pérdida hace cuatro años y Carlos Sánchez, ahí está cómo defiende Carlos Sánchez y ya la regaló otra vez siempre la regala James James no da un pase bueno no da un pase bueno en todo el torneo acá juega el Papu Gómez en la vía real no juega el Papu Gómez y Dybala es titular en la vía real tampoco juega Dybala me tiene el mejor equipo aquí y nosotros vivimos del contragolpe así que vamos a jugar al contragolpe otra vez con José Izquierdo que es la figura como juega José Izquierdo cuidado que va el Papu Gómez 25 minutos ninguna opción clara por parte de ninguno de los dos equipos hay que tener cuidado y hay que clavar todas las oportunidades que tengamos contra estos equipos en esta dificultad ahí está el primer gol David Ospina lo que atajó y lo que falló Mascherano en el rebote y vamos a dejar la repetición lo que ha fallado Mascherano solo madre casi la clava ahí en el rebote David Ospina muy bien también Salvador de Colombia en este torneo luego de un error que cometió contra Polonia en la fase de grupos pero eso ya quedó en el olvido estamos en la semifinal la fase de grupos ya no nos interesa y aquí va el contragolpe vivimos de los contragolpes bajo al cabo y ya vio a James el Mateus Uribe pégale de primera la rechaza el defensa era gol para mí era gol vamos a ver la repetición si podemos ver si era gol ahí está pero no se ve le pegó en la cara a Nicolás también di el tiro esquina Jerry Mina aparece te invoco yo Jerry Mina te invoco ahí te veo invocamos a Jerry Mina no la puede rematar seguimos con la posición de ataque va James que no ha tenido un buen mundial que digamos ahí está se resbaló y tumbó al jugador de Argentina no pita en falta y sale con toda la Argentina el contragolpe con Dybala y Agüero hay que tener cuidado porque estos también son como los de Brasil no fallan una si la tienen el anterior la falló porque era Macherano el Papu Gómez como juega Davidson Sánchez una bestia había espina casi se enchoncha ahí y la rechaza hacia afuera al tiro esquina Leonel Messi igual que en la vida real desaparecido del partido no la ha tocado ni siquiera yo creo sin más no creo si está jugando no lo he visto y cuidado que va Argentina se va a terminar el primer tiempo en breve a ver si podemos terminar el primer tiempo con el 0 a 0 y otra vez los rebotes no los malditos rebotes ahí si está jugando Messi por fin la agarró ahora nos va a caer el karma y David Espina otra vez nos salva y vamos al contragolpe desde la cuadrada otra vez ahí está no cuadrado que pase de mierda que dio por favor primer tiempo terminate ya 43 minutos no no se termine todavía que aquí va el gol 2 minutos de reposición ahí está Argentina tiene la posición ninguna opción la opción más clara bueno ha habido una opción clara por parte de los dos equipos por parte de Argentina Machilano que la falló frente al arco y por parte de Colombia Mateo Zuribe cuidado que va Güero no David Espina la agarró por parte de Colombia Mateus Uribe que la rechazó Otamendi cuando había rematado para gol y termina la primera parte 0 por 0 partido reñido ahí están los aficionados de Argentina vamos a ver cómo salimos en la segunda parte vamos a marcar un gol por favor José Izquierdo sálvanos otra vez y vamos a comenzar con la segunda parte ahí está llevamos dos tiros ninguno a puerta y ellos llevan siete tiros cuatro a puerta es un partido bastante reñido posición 51-49 los dos equipos tienen el balón y comienza la segunda parte repone Argentina para mí el que marque el 1-0 se va a quedar con el partido no creo que se den más goles vamos a ver si podemos ganar fácilmente con un gol de José Izquierdo o de cualquiera la dame es que me da igual quién marque el gol con tal de ganar para llegar a la final y Colombia en una final sería histórico primera vez es más creo que es primera vez que juega semifinales de un mundial la selección de Colombia y vamos a contragolpe otra vez ya vio a Juan Cuadrado le tiró un pase bastante largo pero logró llegar y Falcao al final la perdió con Facio y ahora sale al contragolpe argentina el Papu Gómez no la regala y Lionel Messi que no aparece aquí va José Izquierdo el salvador en el contragolpe pégale de una vez gol de José Izquierdo qué golazo José Izquierdo es una bestia una maldita bestia qué golazo creo que pierna izquierda José Izquierdo remató de izquierda sí ahí está 56 minutos todos los colombianos celebrando el gol en la semifinal de José Izquierdo qué pase qué le metió Frank Favra ahí está cómo le pegó con la pierna izquierda y nada que hacer para Sergio Romero un gol gol parecido desde el mismo ángulo tal vez del de la final del mundial de Góze me parece igual la voladora que se tiró Sergio Romero y no la pudo agarrar y ahí está cómo se abraza Sanjame Rodríguez Mateo Solídez cuadrado y gana Colombia 1 por 0 José Izquierdo el salvador de Colombia en este torneo y que ahí me muero ahí está cambio en Argentina entra Javier Pastore por Lucas Biglia juegan muchos jugadores que en la vida real no juegan y ahí está Messi otra vez por fin apareció y se la regalamos cuidado que va Mascherano y entró Pastore vamos a ver qué puede hacer y el Papu como es que remata pero sin ningún peligro para David Ospina que últimamente ha estado encendido 62 minutos de partido y otra vez vamos al contra golpe el pase era para James Rodríguez salió un poquito corto y la intercetota y la fico pero Carlos Sánchez remedia el error y vamos con un contra golpe otra vez Juan Guillermo Cuadrado contra el lento de Otamendi que le hizo qué golazo si lo ves qué golazo de Juan Guillermo Cuadrado qué le hizo a Otamendi que enganche y celébralo en la cámara como siempre corazón ahí está dedicado para todos los colombianos 2 a 0 Colombia le gana a Argentina en el minuto 65 vamos a ver la repetición de la jugada que le hace Cuadrado Otamendi para donde va le dice y remata ya abajo Sergio Romero nada que hacer Messi no aparece está perdido 2 a 0 gana Colombia ahora no nos podemos confiar porque vamos 2 a 0 tenemos que seguir jugando igual clavarles el tercero si se puede y cuidado que va Dybala no dejen que dispare porque este la clava desde donde sea y otra vez vamos al contra golpe con Cuadrado estamos destrozando a la defensa argentina y José Izquierdo con la velocidad de nuestros extremos estamos haciéndole mucho daño a los defensas argentinos que son más bien lentos son grandes y lentos y nosotros tenemos jugadores muy rápidos tenemos a unas culebras en los extremos quitando a Palcao porque no es tan rápido pero es en cualquier momento la clave cuidado que va el Papu Gómez hay que aguantar ya el resultado no creo que Argentina salga a defenderse ya si mucho les podemos meter otro gol porque salen a atacar y cuidado que Dybala casi nos mete tremendo gol bueno mal se fue afuera y ahí está sale Lionel Messi no lo vi en todo el partido y el goleador del mundial entra es suplente el goleador imagínense es suplente Ángel Di María el goleador Lionel Messi no hizo nada no me parece tan raro y aquí vamos otra vez al contragolpe solo vivimos del contragolpe y va Dybala Dybala es el único que ha jugado bien en la selección de Argentina y cuidado que está Di María en la cancha el goleador del torneo miren como le pega que golazo de Di María el goleador desde fuera del área ahí está como es suplente el goleador del torneo y celebran los argentinos gol de Di María en el minuto 77 restan 13 minutos hay que aguantar el resultado ahí estamos a dejar la repetición del golazo que nos acaba de meter Di María que está on fire ahí está el goleador nada que hacer para Dios mira que estaba salido muy buen remate de Ángel Dy María nada que hacer 2 a 1 tenemos la ventaja no nos podemos confiar y vamos a intentar aguantar estos 10 minutos que quedan va cuadrado por abajo y tira al centro para Ramell Falcao que no logra rematar esta matcha pero se va el balón a el tiro de esquina Jerry Mina te invoco aparece Jerry Mina el que te cabecea y te elimina como dicen por ahí casi cabecea pero no logró rematar la agarró muy bien Sergio Romero y cuidado que va Argentina con todo mira ahí está Di María como juega pero muy bien Frank Fabra como se pronuncia el nombre de Frank Fabra que pase le tiraron a Juan Guillermo Cuadrado que la regaló y cuidado que va Argentina con Macerano y otra vez las regalas están desesperados ya faltan tan solo 7 minutos vamos a tener el balón vamos a darle toque a esa pelota y ahora a la banda James no hay necesidad de hacer cambios si ya lo vio a Cuadrado que va solo Cuadrado que le vas a hacer remata otra vez no quería rematar quería hacer el amague pero como estaba en el aire remató vamos a hacer tiempo un poquito de tiempo hay que hacer la rata otra vez como contra Brasil ahí está el remate Cuadrado se fue un poquito alto y no te lamentes que ahora sí vamos a hacer los cambios vamos a sacar a James Rodríguez y vamos a meter a Quintero y Cuadrado va a salir y va a entrar Luis Fernando Muriel y vamos a sacar a Carlos Sánchez y vamos a poner a Wilmar Barrios medio centro defensivo fresco para aguantar los 7 minutos que quedan van a reponer 3 siempre reponen más de 3 minutos más en estas instancias hay que aguantar los 5 minutos que faltan no podemos permitir el empate porque se vendrían arriba los de Argentina y en la prórroga nos pueden hacer bastante daño hay que defender con todo de hecho va a poner defensiva ya que resta un minuto nada más del tiempo reglamentario y cuidado que va Argentina con Di María no lo dejen que se entre llegó uy como la sacó Davinson Sánchez ahí el remate de Pastore tiro de esquina otra vez siempre hay un tiro de esquina para el equipo contrario en el minuto 90 siempre ahí está el cabezazo se va afuera no logró rematar bien Divalas entró y no sé quién remató de cabeza saque de puerta y vamos a dejar que el partido muera en el minuto 91 vamos a tener la pelota otra vez la táctica de la rata como ven FUT Champions ahí está hacer el tiempo solo quedan 30 segundos y si podemos meterles el tercero aquí sería espectacular ya la tenemos el partido está muerto y clasificamos a la final le hemos ganado a Argentina 2 a 1 en la semifinal ahí está los colombianos celebran miren cómo celebra José Izquierdo la figura con Davison Sánchez y Falcao el Papu Gómez destrozadísimo Argentina se queda a las puertas de la final eliminados Juan Guillermo Cuadrado un golazo que metió destrozó a Nicolás Otamendi para mí la figura del partido o José Izquierdo cualquiera de los dos y hemos llegado a la final de Rusia 2018 contra una Argentina bastante floja Messi desaparecido la verdad el partido más fácil que hemos tenido de la fase de eliminación contra Bélgica fue un partidazo contra Brasil el partido más difícil que hemos jugado y este partido fue más fácil ahí está la figura del partido Falcao y vamos a ver quién ha ganado entre Alemania y Portugal vamos a darle a avanzar y contra quien nos enfrentaremos en la final ahí está quién ha ganado ganó Alemania 1 por 0 Colombia Alemania ahí está vemos que Argentina ha ganado el tercer puesto contra Portugal en penaltis se enfrentaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018 y ganó Lionel Messi Argentina ha ganado 5-4 en penaltis 2-2 el partido un tremendo partido me imagino pero en el próximo capítulo se viene la final Colombia Alemania impresionante hemos hecho historia llevando a Colombia a la final Colombia Alemania Di María el goleador se va eliminado 8 goles luego del golazo que nos marcó y el goleador de Colombia es Rameel Falcao con 3 y de Alemania el goleador es Mesudo Sil el segundo con más goles del torneo lleva 6 y esto fue todo por el episodio de hoy la verdad espero que le haya encantado este partido contra Argentina en el próximo episodio ya será el último la final contra Alemania no olviden dejar su like sus comentarios y suscribirse para apoyarnos nos vemos en la final en el próximo episodio y hasta la próxima adiós nos vemos en el próximo